¿Cansado de planchar? ¿Y quién no? Toda esa molestia, el estrés y los cables. Se te acabó la paciencia. Es tiempo de cortar ese cable y comenzar a planchar con libertad total. De los creadores del aclamado Phoenix Gold, llega el nuevo Phoenix Gold Freefly de GML. La maravillosa vaporera que te da todo el poder de una plancha eléctrica sin esos molestos cables. Y gracias a la increíble función de ráfaga de vapor intenso, la Phoenix Gold Freefly se deshace de las arrugas más difíciles rápido y fácilmente. Se calienta y está lista para usarse en menos de 30 segundos. Y se recarga en menos de 6 segundos. Para periodos largos de planchado, coloca la Phoenix Gold Freefly en su base y plancha en su función con cable para contar con más poder y vapor. Phoenix Gold Freefly y su antiadherente superficie te permiten tener una experiencia de planchado suave, ayudándote a proteger tus prendas delicadas. Desde blusas de seda a playeras con estampados. Llama o pídela en línea y disfruta de la versatilidad y poderosa nueva manera de planchar como nunca antes con la Phoenix Gold Freefly de GML.